¿Cuál es la impresión que le causa a todas las personas? El hecho de que sea tan grande, porque 14 centímetros llegan a medir este tipo de langostas que en realidad se llaman tucuras, ¿sí? Vienen concretamente del Chaco y de Tucumán, ¿sí? Vienen aquí hacia la provincia, migran... No es una langosta chiquita. Tiene diferencias respecto a la langosta. ¿Cuál es la principal diferencia? Que no se mueven en grupos, ¿sí? Las tucuras directamente andan solitarias y comen vegetales, ¿sí? Aquí en la provincia, decíamos, migran desde otras provincias como por ejemplo el Chaco y Tucumán y se cree, ¿cuál es el mito, digo, la hipótesis que tienen desde Senasa? Es que llegan de otras provincias el norte de la invasión, ¿sí? De las inundaciones y producto de la comida que necesitan, ¿no? Principalmente vegetales. En arboledas se encuentran en distintos árboles y realmente causan impresión. Esto es lo que causa impresión y miedo en algunas personas. Le aparece una langosta como un bueno, pero la tucura tiene... Porque están las chiquitas, chiquitas y las otras miden como hasta 15 centímetros, ¿no? Exacto. 200% 200 س 800 1 100 Gracias.